Muy buenas a todos y bienvenidos a The Universe Sim, un juego creado por Creativo, un juego que la verdad que me regalaron ya hace mucho tiempo y ahora ha salido la versión 1.0, básicamente es un simulador de ser dios, por así decirlo, entonces tú vas guiando a tu civilización, a donde quieres que llegue un juego muy divertido que ha tenido muchísimos cambios, lo está probando para traerlo bien, para saber lo que ha cambiado de antes la verdad que se ha convertido en un juego muy diferente a como era al principio, además de más complicado, la verdad que me ha costado más que la otra vez ya digo, lo jugué hará un año más o menos y bueno, voy a enseñar todos los cambios que ha habido, voy a llegar por así decirlo a la edad media y en este vídeo os voy a enseñar lo principal, lo primero que ha metido son los diferentes tamaños de planetas, te viene este por defecto los demás están en beta y los irán metiendo poco a poco, también tiene como un evento de Halloween que la verdad que os podéis ver ahí abajo y también tiene rasgos, antes esto, esto no estaba, esto es algo nuevo, puedes cambiar la apariencia de los nuggets, me encanta que se llamen nuggets básicamente, es verdad que parecen unos nuggets de pollo hecho civilización y voy a jugar con la normal, cada una tiene como sus ventajas y sus desventajas, una de las que más me ha hecho gracia y que creo que al principio no es muy buena pero al final luego puede ir avanzando, sería la de Casanova que se reproduce más rápido pero cada 5 reproducciones o una cosa así mueren, esa por ejemplo las puedes juntar con otras mejoras y demás para aumentar mucho más rápido tu civilización o que tengan ciertas, bueno esto ya cada uno puede jugar como quiera, además de desastres naturales, ataques a animales salvajes y agresión de exiliados, está muy chulo, la verdad que me han sorprendido mucho todos los cambios que ha habido me parece muy buen juego para la gente que le guste tanto los gestión de recursos como los juegos de simulación es un juego muy tranquilo, más complicado de lo que era al principio como ya dije antes y bueno, vamos a ello bueno, esto sería el mundo, para los terraplanistas no les vale esta esfera entonces bueno, pues tendrán que jugar a otro juego pero bueno, lo principal sería encontrar una zona bastante amplia donde podamos empezar la civilización con animales, me gusta este sitio porque tiene zona de montaña por aquí tiene un lago, que eso es muy bueno para recolectar agua y todo eso y bueno, tiene dos lagos, me gusta esta zona, tiene piedras, tiene de todo tiene animales también, lo principal sería colocar como el centro la torre de evolución y aquí empezarán los primeros nuggets vale, aquí estarían los dos primeros nuggets lo primero sería que construyeran su residencia aquí estarían los poderes que sería ira para que por si no creen en ti o lo que sea les puedes castigar poderes útiles que podrían ser coger cosas tanto nuggets como objetos y demás terreno sagrado, voy a pausarlo porque aquí hay mucha chicha y quiero comentarlo todo el terreno sagrado que hace que sea en buena zona para habitar el cupido que hace que dos nuggets se enamoren y bueno, luego de protección y de creación, vale, esto sería lo principal y otra de las cosas, que por ejemplo, esto de aquí no estaba que sería como separar todas las mejoras en diferentes edades y yo lo que quería llegar es hasta aquí hasta la edad media, hasta aquí ya veis que tiene un montón el árbol de habilidades o sea, el árbol de mejoras es enorme al llegar hasta la era espacial, hasta conquistar otros planetas hay de todo vale, lo primero que me gustaría sería cada uno tiene su tiempo, el fuego lo que menos tarda, tarda 45 segundos la rueda hidráulica el depósito, súper importante la cocina también porque reduce el hambre de los nuggets sería cocina también y puedes realizar hasta 5 mejoras automáticas y luego sería otra que no tardará mucho porque esto sería lo mejor antes de que llegue el invierno aunque la pesca sería muy buena porque sería como lo principal para poder aguantar para poder avanzar antes de que el invierno entonces nada, que le doy ya bueno, aquí están los diferentes recursos que tienes tanto de hierbas, ladrillos, tablones, piedra, madera que son, bueno, luego hay hierro luego hay otros tipos de materiales y demás los puntos de influencia esto es lo que usas tú para hacer los poderes y bueno, esto también es súper importante la cantidad de oxígeno, CO2 y todo eso que hay la polución bueno, eso ya lo enseñaré más adelante porque tiene mucho que ver y nada, pues avanzar el tiempo rápido y llegará ya dentro de poco la primera misión que sería construir la zona residencial nos pedirán ayuda en cierto momento que será en breves vale, aquí estaría la primera misión que sería utilizar el poder de Cupido para que estos dos se enamoren y siga aumentando la civilización también te da puntos de descubrimiento madera y piedra estos son misiones que los han metido nuevos antes estaban, pero de otra manera y entonces estas misiones lo que te dan son puntos de descubrimiento para realizar ciertas mejoras vale, pues poder de Cupido haces que se enamoren y ya empiezan a crear la civilización aumentar el número de integrantes es un hombre árbol árbol andante esto es nuevo antes no estaba no sabía que había árboles andantes también he puesto a crear las bombas de agua ya dentro de poco tendrán los pozos esto lo que hace es rellenar los pozos y los pozos automáticamente lo convierten en agua potable para la civilización super importante tener depósitos de sobra ya que en el invierno se congela todo esto y lo que hará es que no puedas generar más o sea, recolectar y demás más agua pues aquí están no, por favor niños no, no miréis he tapado la pantalla con la mano soy imbécil pero eso, niños, no miréis vamos a mirar otras cosas mira, por ejemplo, el mamut veamos, veamos el mamut vale, una cosa ahora te pone otras misiones que es la de las puedes hacer o no a ver, yo te recomiendo obviamente hacerlas porque te aumentan los creyentes que lo que hacen es que ganes más influencia esto es muy bueno claro, porque llegado a cierto punto la civilización como que deja de creer entonces se vuelve atea si no realizas diferentes obras ¿qué consigues con esto? que tener más creyentes y también recibes puntos de investigación de descubrimiento, perdón pues lo que hay que hacer es renombrar a estos si me deja uno le vamos a llamar suscríbete y el otro yo creo que dale like dale like puede ser un buen nombre bueno, pues suscríbete y dale like son los nuevos miembros de la civilización y nada, creyente y puntos de descubrimiento vale importante acumularlos y usarlos también o sea, las dos cosas tanto una como la otra podemos ir ayudándoles al principio un poco para que no tengan tantísimo trabajo y puedan realizar otras cosas que sería utilizando la telequinesis para poner piedras y que así ellos vayan construyendo más rápidamente al principio esto es muy importante por lo que dije antes hay que hacerlo todo lo antes posible antes de que llegue el invierno por ejemplo ya está desbloqueado el pozo porque ya lo ha descubierto y el pozo tiene una zona de influencia aquí puedo colocarlo lo giro y dentro de esta zona de influencia el depósito va rellenando por ejemplo ya estoy investigando la cocina entonces sería pasaría al comedor y ellos se podrían ir alimentando o yendo al pozo y bebiendo agua luego otra cosa de lo que serían los puntos de descubrimiento ya que he hecho las misiones mando puntos de descubrimiento y te dan por ejemplo estos aceites de cocina que lo hace automáticamente una vez que le des a a eso lo hace automáticamente lo que hace es que reduce el hambre lo he dicho muy útil al principio para eso pero los quiero aguantar o sea los quiero tener para esto para castigo divino que lo que hace es probabilidad de gemelos para que la civilización lo vente muy pronto lo que dije antes de lo de una de las mejoras que tenía que era lo de Casanova lo que hace es eso básicamente que se hace que se reproduzca más rápido y si tiene lo de que tengan gemelos la civilización crece a un ritmo increíble también otra de las cosas creyentes como dije antes ahora todos los de aquí son creyentes y lo que hace es eso que me vayan dando muchos más puntos de influencia de antes esta barra se llena o se vacía según los creyentes que tengas y se va rellenando poco a poco también hay edificios como por ejemplo las casas que ya las construyen automáticamente con el tiempo y los templos pero otras tenemos que encargar nosotros lo que dije antes del pozo o de la bomba de agua pues esto lo tienes que decir tú donde quieres se construye y demás también en un futuro lo voy a comentar ya porque seguramente en este vídeo no lo haga hay ministerios dentro de una vez ya ha construido el ayuntamiento que sería este que hace que coloca automáticamente los nuggets que eso sí que lo voy a enseñar puedes conseguir ministerios que lo que hacen es si hace falta agua ellos crean los depósitos y todo automáticamente si hace falta por ejemplo en la agricultura que haga falta más comedores más todo lo hacen ellos automáticamente la verdad que es un juego así que tal jugarlo es muy entretenido porque es un juego que yo creo que puedes dejar de fondo puedes estar así un poco atento a diferentes misiones una vez que avanza y demás pero es un juego muy tranquilo muy entretenido muy divertido y que oye rejugable porque luego como habéis visto podéis crear otros mundos podéis hacer lo que quieras incluso muy customizable por eso aparte que es un juego que aunque ya sale la versión 1.0 van a seguir metiendo muchas más actualizaciones otra misión trabajo ayuda a suscríbete a terminar su chazo utiliza el poder del creador de la telequinesis para enviar esta es otra esta a veces sale al principio a veces sale aquí y otra cosa bueno no sé qué tal se verá esto en esta época pero bueno entre hermanos un poco complicado la verdad creo que se pueden coger más adelante de otros planetas se pueden traer civilizaciones y hacer mezclas así un tanto extrañas pero bueno se irá viendo eso al menos antes estaba ahora no lo sé otro de los poderes también que bueno ahora tengo no debería usarlo pero bueno para que lo veáis que sería usar esto que es como una especie de tornado y lo que hace es que coge muchos elementos sobre todo coge vale ya no tengo más poder pero sobre todo coge árboles es muy cómodo para los árboles para las piedras tarda un poco más pero bueno habéis visto que he cogido bastante y ya he cogido todas las piedras que faltaban y ya lo he hecho ahora están construyendo esto y aquí estaría todos los logros aquí te pone todo cuando muero un nugget cura un nugget trabajo duro y esto te va dando diferentes puntos de influencia solo hay en principio solo me han salido estos no sé si habrá alguno o que se repita o algo pero o sea que habrá x puntos de influencia así que a mi parecer usarlos con cabeza no sé otra forma de conseguirlos pero bueno aquí también se puede asignar nuggets a diferentes esto una vez con el ayuntamiento ya se asigna automáticamente ahora aquí la he liado porque lo he usado para crear el comedor pero no lo he usado para lo que verdaderamente necesitaba que era para para hacer la casa menos mal que me he quedado con algún punto de influencia y puedo crear la casa pero estaba un poco al límite vale misión realizada también he puesto he descubierto ya la zona de pesca que ya está ya estaría construyendo aquí y bueno como dije antes ya llegó el invierno ha llegado bastante bien porque he conseguido que haya comida que tengan muy de pesca que haya tenido suficiente agua para pasarlo eso es lo principal que si vais a jugarlo lo tenéis que hacer con el comedor que ya tengo aquí 10 de comida que es suficiente porque además solo hay 7 nuggets y comida o sea bebida hay esta esté lleno esta también va perdiendo un poco por el tema de la temperatura cuanto más bajas suban la temperatura los depósitos van perdiendo a no ser cuando los mejores que eso también es otra cosa importante que sería mejorar lo que serían las diferentes estructuras ya estoy construyendo el hospital y ya tengo el templo que no lo dije antes esto te dice que nivel si eres bueno si eres bueno eres malo si eres bueno es que has hecho buenas acciones me refiero usar habilidades de influencia como cupido cosas de esas está bien si usas ira como por ejemplo una tormenta a fuego un meteorito lo que sea van a tener miedo ¿qué pasa? el miedo es verdad que te da muchos más puntos de influencia y esto no sé si si he llegado a este punto habría que ponerlo en un vídeo si queréis que sería dejádmelo en los comentarios ¿qué pasaría si la civilización avanzara por base del miedo? no sé qué o sea no lo he visto no sé si si o dejan de creer en ti o que bueno me imagino que los puntos de influencia suban más pero no lo sé no lo sé tendría que probar una a que fuera de terror me imagino que sería mucho más lento pero sería más divertido supongo vale otra misión y además ya acabo de construir el ayuntamiento otra misión es que tengo que encontrar a Sajo que le han que creo que le están le están acechando unos globos así que nada voy a hacer esto voy a explicar al ayuntamiento el ayuntamiento puedes asignar a lo que sería un gobernador este gobernador suscríbete va a ser el gobernador el gobernador lo que hace es asignar a cada a cada puesto un nugget o sea si hay puestos libres él los va asignando voy a buscar ¿qué pasa aquí? ah vale que esto es vale siguiendo esto los sonidos le puedo encontrar ¿dónde está? hay una estructura que no he visto antes que tiene que estar por aquí me encanta que hay árboles que se muevan mira los he visto vale pues nada telequinesis y llevarlo al punto que no lo tiene muy alto porque a lo mejor es F pues tiene que flipar o sea te imaginas que de repente te coja algo y te lleve pum de vuelta ala ya está desbloqueado eso otros dos creyentes más y bueno tengo 11 o sea ya esto se va generando rápidamente también puedo hacer una cosa que sería el cambio de estación si no quieres pasar el invierno o lo que sea puedes directamente cambiarlo y es lo que más puntos gasta creo que eso y el meteorito había una estructura por aquí que no sé qué era que esto es nuevo que es esto de aquí que es depósito de inoctanio vale esto me imagino mira me llevo automáticamente y sería renovación de negocio no ah estudio sobre inoctanio vale en la época casi espacial puedes conseguir extraer esto vale interesante vale 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 hay elementos que ni siquiera existen eso está bien nada más divertido a lo mejor con eso ya puedes o crear nada espaciales o mejorar edificios o cosas de esas que bueno está bastante bien vale pues ya llegó al siguiente paso que sería el refinamiento de materiales que esto sirve para mejorar edificios que sería uno de cantera que hace ladrillos con piedra no sé cómo lo hacen pero bueno yo creo que los ladrillos salen de otro sitio pero bueno y el de madera que lo convierte los troncos en tablones ahí está porque cemento digo vale tiene sentido pero el otro y también en ese aquí aparte de esto se puede escoger un líder que pone ayuda médica vacunación o enfoque religioso me encanta la vacunación en esta época yo creo que vacunas no creo que estén y cada uno tiene sus mejoras que sería sufrir menos enfermedades presta más atención médica y reduce el tiempo de preparación de medicinas o baja la eficiencia de investigación un 30% pero te sube a ti lo que ganas un 15% hombre creo que la mejor sería esta para reducir los niveles de enfermedad porque al haber construido ya el hospital tan pronto tengo las medicinas a tope o sea que casi podría curar en su totalidad a todos los nuggets sería este para que sufra menos enfermedades esto lo puedes elegir tú puedes cambiar o puedes hacer la forma más fácil que sería eliminar a toda la competencia que tenga este o sea tú coges a este pum le eliminas y este pum le eliminas con alguno que tenga muchos apoyos o lo que sea lo mejor es eso eliminarlos por si acaso y aparte también aparecen nuevos vecinos que aparecen otras civilizaciones con las que se pueden comerciar se pueden traer nuggets de aquí a eso y también crean como una especie de cúpulas que seguramente en breve se verá una especie de cúpulas que protegen contra los desastres que tú puedes hacer eso me parece súper interesante y súper bueno no puedes controlarlos mira puedes celebrarlo y tal y aumenta la felicidad de todos los nuggets pero está bien porque tengo muchísimos puntos entonces da igual que gaste tantos y eso puedes interactuar con ellos atacarlos o lo que sea pero es verdad que no puedes controlarlo al ser el dios de un planeta entero me hace gracia que con otras civilizaciones no puedes tener contacto ya me imagino que tendrán sus propios dioses o algo no lo sé se verá en el juego vale bueno aparte justo en este momento me ha salido que es que los adoradores de este sitio planearon eso he comerciado con ellos a ver si se relaja la cosa o qué pasa en 7.25 no lo sé tengo varios poderes o sea que puedo se protegen con la cúpula esta que me hace mucha gracia pero pero si se mueven de aquí tengo poderes para que eso no suceda y después también es que no me he fijado pero a veces caen naves espaciales en esas naves espaciales crean como una especie de mercado negro que se puede tradear con ellos una de las cosas que no se puede comerciar que no es que no se pueda mira por ejemplo con poder divino te dan 24 de piedra que esto está bien además siempre tienes que comerciar con ellos lo que no sé por qué si esto baja mucho no sé si te atacan o te vienen naves espaciales a quitar nuggets o lo que sea pero bueno que puedes comerciar con ellos todo el rato hay una cosa que te puedes comerciar que es a base de CO2 o sea que contamina el planeta y ellos te dan recursos eso es o sea si estáis jugando no lo hagáis porque te pueden contaminar el lago estentero y F partida o sea porque empiezan a enfermar los nuggets empiezan a morir y demás no sé qué pasará en 5 minutos lo veremos pero espero que no ataquen la verdad porque estaría bastante bien poder subir un poco he estado construyendo más cosas ya hay 35 en la civilización y bastante bien debería construir más más bombas de agua para que lleguen a todas las zonas también he construido a la escuela porque la verdad es que los nuggets son bastante bastante torpes o sea ninguno tiene educación y demás y sería bueno esto o sea que fueran que fueran a la escuela que fueran mejorando porque hacen que ciertas habilidades las puedan o sea que puedan ir a ciertos o sea enseñar mejor por ejemplo si son maestros hacer otros trabajos más rápido y demás entonces bueno siempre viene bien vale la torre meteorológica que no sé lo que hace atavisa del tiempo o desastres que va a haber vale pues está bastante bien he ido mejorando también los comedores ya tengo el comedor de nivel 2 el cementerio nivel 2 he seguido mejorando así algo siguen haciendo cosas y que informan de que un nugget ha muerto para recoger cadáver y colocarlo en el cementerio en vez de esto utilizar el poder de rejuvenecer para prevenir que infecte a otros nuggets hombre creo que lo mejor sería llevarlo al cementerio esto cuando pase lo primero rejuvenecer o lo que sea porque esto lo que provoca es que estas zonas infectan a los demás nuggets y van pillando enfermedades ahora no habría problema porque tengo bastantes médicos pero es que no quitan las zonas no sé cómo se quita o cómo eso aparte de rejuvenecer no sé si ellos por sí solos pueden usarlo y nada tengo todo a tope tengo la influencia de ellos a tope o sea creen en mí fervientemente y en un minuto 55 a ver qué pasa porque le he dado a tradear se han puesto más contentos pero no sé si me atacarán entonces no sé qué puedo hacer espera espera vale yo creo que es otro ser otro dios o lo que sea y lo que hace es que te ataca con desastres naturales rápido rápido creo que puedo con una cúpula poder protegerles protege a tu iniciación del desastre vale a ver si de aquí al límite se lleva la ballena se lleva la ballena esta no vuelve no va para ellos al límite ese desastre me hacen eso vale pues perfecto no es mal porque digo a ver si creo que a lo mejor una más pequeña con que toque ya lo devuelve pero ojo lo malo es que yo a ellos no los puedo atacar vale creo que la he liado porque he convocado un tornado sin querer no sé dónde pero lo he convocado por 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 agradar a estos entonces puedo convocar también tornados y demás pero claro ¿de dónde viene? ostras pero no la he liado SF SF no lo he visto SF totalmente no lo he visto donde venía le he dado a ver qué hacía porque digo va pondrá tornado pero a lo mejor yo pensaba que era la cantidad de poder que requiere un tornado y se lo da pero no ha destruido todo ahora se viene ahora se viene una complicada porque tengo que destruir un zarcillo que dan muchas cosas pero pero claro y va eliminando muchos les va quitando vida y todo y es complicado porque necesito un montonazo de poder divino y necesito necesito tanto el fuego a lo mejor el relámpago o algo les hace algo ah pues a lo mejor sí pues mira sí no sé cuánto le he quitado pero le he metido buena lo malo es eso que ahora necesito quitar el fuego o sea quitar el sí eso quitar el fuego claro si no me voy a quemar lo que es todo el vale menos mal 25 minutos tengo para que estos consigan todo el poder divino suficiente y yo cargarme esto de aquí va a ser muy complicado pero bueno a ver si poco a poco bueno le he quitado bastante vida pero a ver si puedo conseguir antes de que se vaya el agua otro otro electrificar me parece un poco complicado es que lo puedes hacer con eso con fuego o con además es que se va comiendo chismes de estos se va comiendo de estos aparte de que enferman y todo esto se van comiendo entonces lo malo es que no tengo el poder divino suficiente como para meterle un rayo y que lo vean curando además no hay bomberos tampoco que es una cosa que no entiendo porque hay cubos de agua y todo pero no hay bomberos que puedan que puedan apagar los fuegos además es que no lo he visto he llegado hasta aquí y no he visto nada vale en principio podría hacer otro ataque cuando salga vale ahora no ha creado fuego perfecto pues mira que bien acaba de comenzar su primera construcción Warrens vale a ver si con estos me puedo llegar mejor que con los otros porque los otros parece que están full atacando he perdido bastantes nuggets pero por lo menos esta vez no ha creado fuego que es una de las cosas que quería que se esconda ahí y no salga a poder ser no le ha vuelto a salir otro ataque de fuego vale perfecto otro igual a caña de ingeniero a ver si la terminan de una vez y a ver si puedo terminar ya con este que así me dan una misión y así puedo construir hacer espeleología que no sé qué mejoras tendrá pero bueno bueno yo creo que ya con el siguiente ya me puedo pasar la misión a ver que vuelvo a salir y el siguiente ataque de frente la otra vez en la otra partida le hice con fuego lo que pasa es que tenía un montonazo de poder y lo hice fatal porque pensé que con esto no se podía hacer pero sí sí vale pues muerto se fuere Carlak o sea Sarlacc bueno pues ya puedo hacer esto campamento expedición una rubia criatura vivía en este agujero ahora está vacío pero terrible hedor se propaga sobre la civilización tras la muerte del monstruo han surgido nuevas oportunidades los nuggets pronto podrán aventurarse en las profundidades del planeta investigar espeleología para construir campamento expedición vale me van a atacar estos otra vez que son unos pesados es que son unos pesados he comercio con ellos todo el rato pero igualmente les da igual y yo no puedo atacarles con nada si le lanzo un rayo me imagino que no haga nada este está afuera supongo ah no está dentro de la cúpula me encantaría hacer así y a tomar por saco y claro no puedo hacer nada está neutral les voy a vender cosas que tenga muchas no tengo nada no tengo mucho de nada les voy a vender 10 de madera a ver si así mejora un poco y me dejan ya de atacar de una vez vale lo bueno es que ya puedo hacer espeleología vale ahí hay almacén hay esto y la mina de hierro a ver si lo lo terminan ya de construir aparte de la zona residencial y aquí tenía una mina creo una cantera vale vale he descubierto que aquí ha caído como una especie meteorito aparte no me han atacado que menos mal ya ha caído como una especie meteorito y aquí no sé si tengo que cogerlo o algo utilizar puede declarar telequinesis para traer la caja al epicentro vale aquí hay otro puedo coger las bueno voy a coger de una en una y ya me lleva directamente vale perfecto y aquí que hago lo dejo ahí vale abrir vale la caja mística sin investigar por completo podría acarrear consecuencias serias bah bah hemos venido a jugar ha explotado me ha cargado nueve nuggets me han dado cosas pero ha explotado bueno me han dado cosas ojo voy a probar con la otra otra no puede ser tan mala eh dónde estaba estaba por aquí no sí aquí a ver qué trae ahí está esto lo investigan o algo o cómo lo hacen común lo van a investigar o qué pasa a ver no parece o la abro o la abro a lo mejor hay algún algo alguna mejora que hacen que la pueda investigar pero claro le está cargando algo ah estará cargando los tablones de madera vale va con el tiempo vale según la dejo ahí pone lo que hace bueno ah que lo estoy investigando esta de aquí investigando caja espacial trabajador ah bueno pues mira que bien bueno pues vale pues el otro fallo mío totalmente vale he enviado la expedición ya lo que no sé qué trae con ello voy a ver voy a esperar un rato a ver si esto cambia o hay que hacer algo o lo que sea vale van bajando como al centro de la tierra eh cuánto cuánto bajan o qué grande es la tierra porque me parece a mí que bajan como excesivamente rápido vale va bajando la comida va bajando esto mira encuentran cosas artefacto se convertirá en el campamento base en puntos de descubrimiento vale van esto para en diferentes recursos vale 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 lo que te dan es esto que se va convirtiendo en diferentes en diferentes productos y demás vale pues interesante la verdad cuanto menos pues mira dije yo que a lo mejor solo con las misiones se hacía se hacía el se hacía en el como se llama esto se conseguían puntos de descubrimiento pero parece que no parece que se puede conseguir de más formas pues bien bien la verdad SF SF porque he abierto la caja lo había descubierto todo pero han muerto estos y creo que los de alrededor o no no solo han muerto estos SF totalmente porque eran era una nueva civilización y están todos todos SF que flipas dije a ver si a lo mejor es que una cosa es abrirla y otra desmontarla entonces ah vale 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 lo que pasa que explotó o sea puedo coger las cosas buenas los recursos puedo conseguir los recursos que tiene esta caja que será me imagino que metales y cosas de esas pero que pasa que si la abro puede explotar mira esta por ejemplo que no tenía cosas malas me da una pizada un plano y me ha dado materiales creo me ha dado ladrillos ladrillos vale perfecto vale si no tiene cosas malas que a lo mejor las cosas malas es no sé no sé qué puede ser pues al seguir buscando vale ha habido una amenaza ovni que no es donde está para allá vale esta amenaza ovni entonces párate toma un golpe dos golpes vale ahora vale derribo y soltará materiales o algo o qué tengo que hacer vale usa teleguinesis para traer la caja especial del ovni estrellado al epicentro vale otra de las cajas de estas perfecto vale la puedo llevar lo malo es que aquí creo que han ido de estos intentan hacer bajar la fe en mí donde este no vale a ver tú tú cómo que reducir la fe en mí espera que te reduzco yo la fe mira 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 toma redúceme esta pum hombre yo creo que está muerto ¿no? podríamos decir que caer desde la estratosfera le da tus naves y me estoy en la caja y observa su progreso haciendo clic en ella vale eso es lo de antes eso es lo que he hecho yo antes creo que si le abro ya está ¿no? vale ¿qué me da? vale me han dado petróleo y me han dado uno de estos ciudadano del planeta madre vale puedo juntar razas me imagino aquí jugando literalmente iba a decir jugando a ser dios sí a ver que sea hombre porque a lo mejor si le pico la barba digo bueno nunca se sabe un nuevo vecino vale perfecto me imagino que luego pueda hacer equipos militares y demás otra cosa de las que creo que he desbloqueado que la voy a desbloquear ahora que lo dije es lo del tema del fuego antes no podía desbloquear lo del fuego y ahora he visto que hay pirología que lo que hace es que desbloquea la estación de bomberos así que bastante bien otra cosa que seguramente haga será gastar todos los puntos de descubrimiento que tenga por aquí para mejorar pues todo que no la capacidad de comida al comedor por ejemplo la reducción del hambre de los nuggets la duración de estripando peces que se reduzca y cosas así bueno esta es la que tenía la principal que es la más importante yo creo para mi parecer y luego pues por ejemplo voy a subir mira lo de los ministerios todavía no lo he hecho que sería muy importante lo que dije al principio para que todo sea más rápido pero por ejemplo la resistencia una vez creado esto ya empezaría en la siguiente edad que me hace gracia que en la edad media aquí ya tengas petróleo tengas soplado de cristal y ya estéis con energía de combustión o sea yo un poco no es un poco más adelantado pero bueno aquí funciona diferente por lo que se ve lo que me gustaría hacer sería derrotar a esta civilización porque la verdad que me está molestando bueno y hasta aquí estaría porque ahora ya he desbloqueado todo lo que sería la parte medieval que sería hasta aquí o sea una vez descubierta la energía ólica es una misión un poco que tal que escoger tres componentes ponerlos en el en el generador y ya está ya simplemente él se construye le lanzas un rayo y ya desbloquea esta puedes elegir entre tres que es cinética combustión eólica el ácido eólica ya que lo que dije al principio lo del CO2 es súper importante ya que se puede contaminar todo y los lagos sobre todo y aparte que no puedes coger peces una vez que bebes el agua la mitad de tus de tus nuggets enfermos así que el juego sería hasta aquí quería comentar un poco más del árbol de evolución hasta donde podía llegar lo siguiente sería me hace mucha gracia esto que se descubra antes la electricidad que las por ejemplo las fortificaciones medievales la arquitectura Tudor el gobierno incluso que se desbloquea antes todo esto o sea mejoras que son muy posteriores a ello y parece que van como diferente luego se van desbloqueando bueno ya llegada la edad moderna creación de plásticos garajes y coches tractores para que en las carreteras que aparecen por aquí es por donde van a ir todos los vehículos por eso no te deja construirlos en un futuro que me parece que eso está muy bien para no tener que hacer tú las carreteras a mano simplemente que tengas un mapa y luego ya la edad espacial aparte lo que vimos en un principio que sería está por aquí bueno aeroespacio que desbloquea el cosmódromo y para hacer viajes espaciales y todo eso y bueno lo típico nuevos materiales hace que la evisceración de strippers pese más rápido tener mejores como el tipo de cocinado daño de las armas y todo eso bueno eso idlo descubriendo vosotros solos yo os quería mostrar un poco lo que sería el principio del juego luego esto ya es conseguir casi todo el planeta entero ir a ver si os gusta nada espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos y adiós